Oye, y que te digan las SSL. ¡Ay, ay, ay! ¡Jalados con papá de él! Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Nomás pa' que sepa, chiquita Y arriba la rueda, Macielón Y dime lo viajón de oro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero ponerte casa, carro y chofer Y mandarte un ramo bucho en cada fin En Instagram hablo con ni una mujer Por eso de mi fondo tienes el pin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamantón que se te vea Y un perro, la neta contigo me caso Otra no mi tarjeta ni el caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC ¡Ay, ay, ay! Arriba sonora y la rueda ¡Ay, ay, chiquita!